El primer punto es la aprobación del acta anterior y procede, la fecha y discusión es suficiente. Se aprueba la misma manera, alguna herramienta, alguna gesta, sugerencia. Es una conclusión general que se dio en varios círculos, es que se creaba como otra estructura, digamos, local de coordinación y trabajo. No fue exactamente, y además, para esa estructura se creaban una serie de perfiles. Fue una cosa bastante diferente. La Comisión de Organización actualmente se encuentra bastante recordada y pide gente para poder realizar trabajo. Entonces, como son para tareas extretas, para utilizar la plataforma de comunicación, de poder, la que se ha ocupado, los demás, es capaz de guiar a los shows, hacer sus conceptos, aunque quizás no se puede utilizar tanto, pero es usarlas como base. Para salir del caso de la identidad, se descubrió gente para hablar de ellos.